Bien hermanos, yo sé que muchos están más personas inclementes, pero qué bonito, qué bonito expresar de esa forma el amor y el cariño. Realmente ahí se expresa cuando se quiere de verdad a alguien. Estoy dispuesto a morir, a sufrir por esa persona a la que yo amo. Por eso les invito ahora, vamos a rezar, vamos a orar hermanos. Para Dios no hay nada imposible, Dios todo lo puede. Aunque tu vida hoy sea un desastre, Dios puede cambiar tu vida. Vamos a rezar, la oración es poderosa, la oración atrae como lluvia la bendición de Dios. Y hay una oración preciosa, la que nos enseñó Jesús. Desafortunadamente la oramos con ella mecánicamente. Pero es una oración en la que reconocemos a Dios como papá. En la que le pedimos dar el pan de cada día. En la que le decimos sobre todo, ayúdame a perdonar y a pedir perdón. Ayúdame a borrar todas las facturas que tengo en mi corazón. Y no me dejes, no me dejes caer en las garras del maligno, de Satanás, del padre de la mentira, del infierno. Por eso como hijos, en esta mañana, llamemos a Dios Padre Cantando. Padre nuestro, que estás en el cielo, sacrificado, sea tu nombre. Padre, venga a los ojos, venga a tu reino, y hagas en tu voluntad. Hacen la tierra como en el cielo, cuando soy nuestro mal de cada día. Y perdonar nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los cielos. Líbranos, Padre, de todos los males, especialmente del pecado, mientras esperamos la feliz venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, y luego de él, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ese homo, amigo, que nunca fallas, que dijiste a tus apóstoles, y en este día nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes.